Las prostitutas toxicómanas son solidarias. No hacen daño a nadie, pero son expulsadas del mundo civilizado. Las prostitutas toxicómanas son las únicas reservas del amor que le quedan a la humanidad. La humanidad las expulsa y con ella se impulsa al amor. Hipócrita, bríjida y despiadada, la humanidad las expulsa. Las prostitutas toxicómanas son solidarias. Le dan amor al ciego, al que no tiene dientes, al deforme, al calvo divinoso, al paradominal, al obrero hastiado. Reciben las monedas a cambio, es verdad. Pero las mujeres respetables cobran aún más caro y son incapaces de dar amor a quien le falta una pierna, un ojo o la inteligencia. Las prostitutas toxicómanas son solidarias. Aman por la paga, pero aman. Las prostitutas toxicómanas son buenas en su trabajo y no entienden por qué las expulsan del mundo civilizado. Gracias.